Dice que hay objetos en la zona y también algunos uniformados. Habrá que tener cuidado. ¡Turista! ¡Uniformado! ¡Tiérnaga, tened cuidado! ¡Un turista ha batido! ¡Siguen viniendo! ¡Cuidado! ¡Él se ha muerto! ¡Eh, cúbreme! ¡Eso, vamos! ¡Vámonos! ¡Eh, cúbreme! ¡Vámonos! 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 Hecho, en marcha Hecho, en marcha Hecho, en marcha ¿Qué tal sienta el humo? Vale, todo en orden ¡Puerto! ¡Puerto! ¡Joder, me han dado! ¡Joder, me han dado! ¡Yo te doy suelta! ¡Gracias! ¿Qué tal sienta el humo? ¡No puedo ver! ¡Uno más! Veamos cómo le sienta ¡Sigamos! ¡No! ¡Soy la hostia! ¡No! 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 ¡B ¡Venid cagando leches y ayudadme! ¡Venid! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te doy cuerda! ¡Me han dado! Respira, que yo me encargo. ¡Tengo un puto pie en lazo! Menos mal que me cubrías, tío. Vale, todo en orden. Hecho. Vamos. Hecho. En marcha. Joder, ¡me han dado! Un segundo, que te doy cuerda. Joder, por favor. Joder. Vale, todo en orden. Bomba lista, a cubierto. ¡Veamos cómo le sirven! ¡Sigamos! ¡Uno menos! ¡Eh, no volverán! No sabes ni por dónde les han caído. No. ¡Veamos! ¡No! No. Gracias.